Atención a este informe de último momento, se registra un accidente, esto en la zona central del país. Más de 10 personas han salido lesionadas, entre ellos policías al darse vuelta esta patrulla. Lenín Acosta Maldonado, buenas tardes. Así es, muchísimas gracias Alex Cáceres a esta hora de la tarde, ubicados en las afueras del Seguro Social de Comayagua, específicamente en el Hospital Colonial, donde hace unos instantes en un vehículo particular ha ingresado un elemento policial. Esto luego de que una patrulla asignada al municipio de Ojos de Agua, al norte de Comayagua, se accidentara en el sector de Jamalteca, en las cercanías del municipio de San Jerónimo. Ya en este momento, esta persona, este policía ha sido ingresado a emergencia. En este momento me imagino que ya está siendo atendido por médicos de turno aquí en el Hospital Colonial, que es parte del seguro, por eso los policías son traídos a este lugar. Vamos a estar pendientes en este momento del nombre de estas personas que han ingresado a herir en este momento, y si hay más heridos o han resultado ilesos personas que venían en esta patrulla que se ha accidentado en el municipio de Ojos de Agua. Por aquí, a la distancia, observábamos al comisario González, el jefe de la UDEC número 3 de Comayagua, pero cuando ya ingresó esta persona herida, él ingresó también a la sala de emergencia de dicho hospital para obtener algunos detalles del nombre de esta persona, su estado de salud, y así podérselo comunicar, me imagino, a sus autoridades máximas, también a su familia, de esto que ha ocurrido. Miramos bastante movimiento en este lugar, donde ha sido trasladado este policía que ha resultado lesionado. Lo que sí queremos investigar es que si solo es un lesionado o hay más lesionados, porque hay que estar pendientes también si venían más personas, más policías en este lugar, y estaremos al tanto de esto que está ocurriendo. Yo me quedo aquí a las cárceles, más adelante haré más contactos con más detalles de todo lo que recabemos acerca de este accidente que ha ocurrido en el sector de Amaldeca. Con ustedes.